Varios estafadores estarían engañando a contribuyentes del SRI en distintas ciudades del país, quienes a nombre del Servicio de Rentas Internas ofrecen a personas o empresarios auspicios publicitarios en una revista tributaria a cambio de dinero. Eso no es verdad. La Administración Tributaria no participa ni tiene ningún tipo de publicación de esta naturaleza y si la llegara a tener, no se efectúan cobros de ninguna naturaleza por efectos de venta de publicidad. El engaño se da cuando los estafadores envían correos electrónicos o llaman a sus víctimas, señalando que el Servicio de Rentas Internas se encuentra realizando un estudio de marketing y en base a ello solicitan la compra de servicios a cambio de publicidad en una revista inexistente. Mientras esto se da, el estafador ya proporcionó una serie de datos que parecen ser ciertos, artimañas que sirven para convencer a la víctima, quien accede al engaño y deposita la cantidad estipulada en cuentas bancarias de los sujetos. La ciudadanía debe saber que el Servicio de Rentas Internas no efectúa llamadas de ningún tipo a solicitar ningún tipo de aporte económico, ni vende publicidad, ni tiene nada que ver con revistas tributarias. Estos procedimientos ya han perjudicado a decenas de personas que han sido engañados por la viveza de sujetos indescrupulosos. Inclusive los funcionarios de nuestra institución no tienen la autorización de efectuar o de manejar dinero en ninguna de nuestras dependencias. Todos los pagos que se tengan que hacer al Servicio de Rentas Internas se efectúan. De ahí que desde la administración se anuncia que cualquier tipo de llamada que solicite dinero en nombre de la institución es totalmente falsa. Pensando que el llamado es verdadero, vaya a hacer estos aportes. Ninguno de los servicios que se brindan de parte de nuestra institución tiene costo. Y si es que llegaran a tener este tipo de situaciones, les pedimos de favor que efectúen el acercamiento con la administración tributaria. Ante cualquier duda, se podrá consultar la página web del Servicio de Rentas Internas o la línea 1-700-SRI-SRI. Yamil Bustán, El Informativo.